En materia de ejemplaridad, de responsabilidad, de civismo y de conciencia de lo que estamos afrontado, nadie puede dar lecciones a los españoles. A mí me ha parecido empático el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Me ha parecido un hombre con una gran tranquilidad, solvencia, afrontando los malos momentos con serenidad. Me he sentido reconfortado por actitudes como las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Yo diría que, singularmente, el presidente Torra ha sido belicoso e inútil y estérilmente hostil con la autoridad única delegada del gobierno. Yo creo que la política de confrontación de Isabel Ayuso en Madrid también ha sido excesiva e innecesaria. Hoy ha dicho que está dispuesto a hacerlo y por ese motivo mantendremos el compromiso de no votarle en contra. No solo mi grupo parlamentario, sino todos los españoles esperamos que por una vez cumpla. El Partido Popular ha colaborado activamente desde las comunidades autónomas, desde la mayoría de las comunidades autónomas con la autoridad única delegada del gobierno y el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, ha prorrogado, ha respaldado las prórrogas, se ha abstenido en otras y ha votado en contra en otras. Por lo tanto, yo creo que no se puede decir que ha habido una oposición frontal. Hagamos dos minutos de silencio y a ello nos sumamos, si les parece bien a todos, desde esta Comisión de Sanidad. Creo que vamos a, no sé si salir más fuertes, yo espero que sí, pero lo que sí vamos a salir es más aprendidos. Y una de las cosas que creo que hemos aprendido es que tenemos que federalizar nuestro sistema sanitario, fortaleciendo por una parte las competencias de un ministerio muy disminuido en estos últimos 15 o 20 años, que es el de la sanidad, y estableciendo mecanismos de coordinación y de cooperación, tanto horizontales como verticales, entre las distintas comunidades autónomas y de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. Mire, ustedes ni siquiera son capaces de contar a los muertos. Por lo menos ríndanles el homenaje póstumo de averiguar por qué murieron. La polarización política es un fenómeno que efectivamente ha rebrotado en España con mucha fuerza. Yo creo que se ha circunscrito, está muy circunscrita al ambiente político parlamentario. Los medios de comunicación han experimentado también una polarización que les ha llevado también a planteamientos sectarios y de enorme confrontación. En cambio, creo que en términos sociales, los ciudadanos están mucho menos polarizados que la clase política. Donde ha aprendido la polarización de una manera brutal es en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido como en una especie de reducto verdaderamente salvaje. El Partido Socialista sería el ganador de las elecciones, perdería representación. En el Congreso marca una horquilla que va de los 114 a los 119, tenía 123 después de las elecciones del 28 de abril. En segundo lugar, mejoraría sus resultados el Partido Popular, que podría llegar hasta los 90 escaños. La horquilla queda a estos sondeos entre 85 y 90. La derecha se ha fragmentado en tres grandes grupos, Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Y la izquierda presenta también muchas opciones. Hay una tendencia, en mi opinión, que todavía no se ha manifestado, pero que empieza ya a verse. Estoy pensando en este momento que el Partido Popular y el Partido Socialista, probablemente en un plazo no muy lejano, volverán a tener cuotas de representación. Si no como las anteriores a 2014-2015, muy parecidas. Afortunadamente, Europa ha venido en nuestra ayuda. Y curiosamente, mientras usted ha sido el convidado de piedra en una negociación, en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva, mientras tres mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España. No se trata de hablar estrictamente de moderación, sino de que el Partido Popular tiene que construir una alternativa de gobierno a la actual. Y la construcción de una alternativa no consiste en querer o en intentar derrocar al gobierno aquí y ahora, sino en desplegar una actividad que unas veces será de competición y otra será de colaboración, que terminen por demostrar a los ciudadanos que es una opción de gobierno creíble y que no necesita el electorado vincularse a opciones radicales. En política es esencial manejar correctamente el lenguaje. Y muchas veces a la derecha le está traicionando a la forma que tiene de expresarse, desmejorando la calidad del mensaje que quiere transmitir. El hecho de que haya un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos no quiere decir que estén unidos, quiere decir que están juntas en un gobierno. Yo no veo una unidad de criterio en cuestiones de carácter esencial. Creo que hay un ayuntamiento de intereses en un momento muy concreto. Hablar de la unidad de la izquierda en este momento me parece que es prematuro. Creo que el gobierno de coalición es una forma de estar juntos, pero no de estar unidos. Que el gobierno está cada vez más consolidado, desde luego es un criterio que no lo comparto. Que este gobierno tiene un horizonte de más recorrido de lo que algunos suponen. Sí, porque no tiene alternativa. Es decir, la derecha en este momento está fragmentada y sin capacidad ni aritmética ni estratégica de ofrecerle una alternativa. Y en segundo lugar, porque el gobierno de coalición para Unidas Podemos se ha convertido en la última trinchera. Yo creo que dentro del equilibrio que antes existía entre el Partido Socialista y Unidas Podemos ya no existe. Ahora, claramente, dentro del gobierno, desde el punto de vista social y también electoral, la dimensión del Partido Socialista es enormemente superior a todos los terrenos a Unidas Podemos. No son más que rumores que un tal Adán se dedicó a esparcir por la prensa. Bildu es una coalición política no demasiado conocida, porque en EH Bildu confluyen tres fuerzas políticas diferentes. Se entiende que EH Bildu es la herriba tasuna de hace 25 años o 30 años. No, es que es otra cosa diferente. Tiene una aproximación mayor a lo que puede representar en Cataluña Esquerra Republicana. Bildu es hoy el receptor, uno, de los electores más jóvenes, y dos, al que se han ido los anteriores electores de Podemos. Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey. Muchas gracias, muchas gracias, Escarri Caso, muchas gracias. La corona ha pagado el peaje de una abdicación que quería enjugar la responsabilidad política de Juan Carlos I en el mal ejercicio de sus funciones en el último tramo de su reinado. Creo que Felipe VI tiene capacidad de remontada. Yo creo que no hay condiciones ni sociales, ni aritméticas, ni políticas para iniciar un proceso constituyente en el que se ponga en juego la permanencia de la monarquía. Insisto, creo que Felipe VI tiene capacidad, por lo que ha demostrado y por lo que demostrará, espero, en el futuro más o menos inmediato, tendrá capacidad para remontar esa crisis reputacional. Gracias. 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 Gracias.